¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Bueno, pues por si no estaba ya más o menos claro y decidido, ahora sí que sí, después de que ayer el Borussia Dortmund consiguiera sellar su clasificación para la Champions League, evidentemente volvió a venirse Vázquez a los micrófonos y a decir que efectivamente, en cuanto a su futuro, no tienen pensado venderlo y desde luego sigue creyendo y casi convencido de que el jugador seguirá una temporada más, por lo menos el año que viene, en el Borussia Dortmund. Lo cierto es que lógicamente el sellar el pase y la clasificación para la Champions, en mi opinión, creo que es algo que deja o mueve a Haaland a quedarse un año más bien tranquilo, un año más en el Borussia Dortmund, si bien es cierto que hay otras voces que argumentan en sentido contrario, diciendo que el pase a la Champions le abría la puerta precisamente del Borussia Dortmund porque deja al equipo clasificado y ya eso le da a él libertad precisamente para poder elegir su nuevo destino, que es la intención de su agente Mino Rayola. Sin embargo, en mi opinión, en mi opinión, pesa un poco más el hecho de que una vez clasificado para la máxima competición europea, él tenga conciencia de que va a estar ahí, en lo más alto, peleando por el top del top, por todo lo mejor de lo mejor y lógicamente no le mueve tanto ya la necesidad de cambiar de equipo para poder seguir jugando en lo más alto de las competiciones europeas. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? O sea, es una opinión. Yo creo que esto ayuda más a que se quede que a que se vaya, pero como digo, todavía había gente que pensaba que la clasificación para la Champions lo que iba a servir es para que Haaland precisamente saliera del Borussia Dortmund esta temporada en dirección a otro equipo. Yo que sé, un poco como en el sentido de, no, aquí ya he hecho los deberes, ya me he portado con vosotros, ahora ya me marcho. Yo eso lo veo bastante complicado y sobre todo porque el Borussia Dortmund parece como que quiere retenerle por lo menos un año más. Luego ya en 2022 parece como que, bueno, están más abiertos a negociar, pero todavía este año es temprano. Así que bueno, pues eso es lo que hay de momento. Y nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuramfan.